Perdimos la inspiración Tampoco queda de razón Y nada, Blas, y nada más Nos está picando una paloma en la cabeza ¡Qué pesa! Las palmas suenan siempre y moriría por algo más Salimos del campo visual Creyendo que algo va a cambiar Tomas de más, no hay novedad La ciudad termina chocando con mi cabeza ¡Qué quema! Va resbalando todo como crema La cereza, ¡qué pena! La cereza, ¡qué pena!